¡Mira! Chernobyl es igual que Cádiz con más mutaciones y Cádiz es igual que Chernobyl bañada de sal Chernobyl tiene gente rara y muchos mutantes y en Cádiz con el levante no hay un habitante que sea normal la radiación en Chernobyl tuvo un impacto brutal y te calaza los huesos como en Cádiz la humedad ayer en Ucrania en el 86 un desastre nuclear el caos pesada y el mismo año aquí en Cádiz también un desastre de final sin los cubanas pero cuando vuelvo a Cádiz me desintoxico de mis males y en mi alma se desata como una explosión de carnaval se me lumbran los sentidos y el corazón se me sale y en la sangre de mis venas ya no corren penas ya solo alegría ya me va sanando así la tierra mía la curación se completa cuando me baño en la cadeta cuando me abraza el agua del mar y aunque caiga y querré eternamente Chernobyl es pa' matarse literalmente, literalmente ¡Literalmente!